¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, hoy de lo mejor de la vida. Fíjense cómo ya estoy, yo creo, no sí, ya estoy totalmente deshinchada de la boca, era así como parecía yo globo de lo que les dije de mi operación. Todavía traigo los puntos por dentro unos dos, tres días más y ya voy a ir a que me los quiten, pero todavía los traigo por lo cual no puedo abrir muchísimo la boca y si se fijan como que marco más la S por eso, porque yo me siento los puntos cuando hablo. Ya no son dolorosos, pero de todos modos pues duele, entonces voy a tratar de hacer lo mejor para que ustedes me entiendan, pero si seo mucho es por esto, ¿ok? Y bueno, el día de hoy les traigo un vídeo especial, un vídeo que les gusta muchísimo de una sección favorita que es experiencias paranormales de ustedes fantasmitas. Así que yo les traigo tres historias bastante impactantes cada una por igual y hoy se las voy a contar aquí. Recuerden que si ustedes quieren enviarme su historia hay un mail especial en la cajita de descripción, se llama historias paranormales marijó o algo por el estilo, ahí está en la cajita de descripción y me pueden enviar fotos, vídeos audio, lo que ustedes gusten, acompañado con su historia, si lo tienen, si no, pues su pura historia. Y pues bueno, recuerden seguirme en mis redes, tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo... ¿qué otra cosa me falta? Instagram también. También tengo mi tienda fantasmitas por si quieren pasar a checar. Ahorita estamos en rebajas, así que bueno, ahí se los dejo. ¿Y qué les parece si comenzamos ya? Porque este vídeo creo que va a estar larguito y voy a romper mi récord de no dos minutos de introducción, así que vámonos ya con este vídeo. Ok, la primera historia de hoy va a ser de Sara. Sara, literal, desde que nació hasta el día de ayer, si ustedes gustan, ha estado compartiendo su vida con seres paranormales, literal, desde que nació. Dice que ella, o sea, así lo describe, vive con gente alrededor suyo, porque cuando ella era muy chica, o sea, estamos hablando de que pues aprendió a hablar, o sea, así de chiquita, se ponía a la orilla de su cama y como que tenía una conversación con alguien, pero más bien la estaba siguiendo. Es decir, como si le preguntaran cosas y su mamá la oía y la veía y era así como de que ah, ok, o sea, hay una edad en la que los niños pues tienen amigos imaginarios y cosas así y que estas cosas son normales, aunque de repente empezaba a contestar cosas que no le gustaban mucho. Como estas cosas ocurrían seguido, la madre de Sara pues preguntaba a doctores y cosas así, entonces a alguna de esas personas le dijeron lo que pasa es que tu hija tiene como un ángel y decían que era su abuelito el papá de su mamá que había fallecido cuando ella solamente tenía dos años. Pero bueno, esto continúa, decía que siempre los cuadros, así de tu casa, aparecían ladeados, las luces se prendían o se apagaban igual que todos los aparatos electrónicos, televisión, cosas de cocina, etc. Dice que una de las cosas que la marcó, o sea, tengan en cuenta que a ella le ocurrían este tipo de cosas siempre. Una de las cosas que la marcó fue que cuando tuvo a su hermanito, su hermanito estaba durmiendo en una cuna y en ese mismo cuarto, pues era el cuarto de sus papás, por lo cual estaba su mamá acostada en la cama, su hermanito estaba dormido, su mamá estaba acostada y dijeron así como de que pues todos vamos a hacer una siesta. Entonces su hermanito en la cuna, su mamá en la cama y Sara estaba con ella. Entonces ella jugando, lo que hacía era como así como mover los pies, es decir que pegaban en la cama, se escuchaba así como ta, 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 así y pues vibraba la cama. Su mamá le dijo, Sara, no hagas eso porque vas a despertar al bebé. Ella lo hizo una vez más, así como jugando, y su mamá le volvió a decir, Sara, ya no lo hagas. Hubo una tercera vez que se hizo eso, que la cama vibraba y todo Esta vez Sara no fue Y ella volteó con su mamá y le dijo Mamá, te lo juro que no fui yo Y su mamá lo que hizo, en vez de cuestionarla o algo Lo que hizo fue decir, ay, otra vez ¿Qué fue eso de otra vez? Es decir que estas cosas de que la cama se moviera Que sentía que alguien se sentaba en la cama Hasta se arrugaba un poquito en el lugar donde se sentía que estaban sentados Estas cosas ya le habían ocurrido antes a su mamá Pero nunca así como que parecía que le estaban moviendo la cama tal cual A lo mejor venía de la parte de abajo, no sé Pero le estaban moviendo la cama Cuando Sara le pregunta a su mamá así de que Mamá, ¿qué fue eso? Su mamá le explica todo lo que les acabo de decir Y a ella le daba mucho miedo Por lo cual Sara ya no quería dormir en ese cuarto Cuando antes siempre quería estar ahí con su hermanito Como les digo, estas cosas ocurrían siempre O sea, eran como cositas leves Pero pues si las juntas y son diarios así como de que Todos los días te están asustando Ahora decía que la televisión parecía loca Se prendía y se apagaba Las cosas se movían del lugar O de repente ya no estaban O de repente ahí estaban Cosas que ahí no iban Es decir, como que constantemente esas cosas en movimiento Otra de las cosas que también pasó Que ella recuerda así como si fuera ayer Casi casi Fue que su hermanito ya estaba un poquito más grande Lo habían acostado Pero pues era relativamente muy temprano Solo que los niños, los bebés pues duermen temprano Entonces pues sus papás estaban como que viendo la televisión en la sala Y del fondo de la casa Que era donde estaban los cuartos Ella sale de su cuarto Apaga la luz Pum Del apagador Sale Y siente como le jalan como la playera de la parte de atrás Así como un tirón Como si no quisieran que salieran No tanto así como de que O sea, casi me caigo O cosas así No, pero sintió un tirón Ella al sentir el tirón Pues lo que hizo fue Ponerse a correr Sus papás ya la habían visto Porque ella como que se asustó Enseguida de que ella se pone a correr Algo se cae Ella corre el doble Llega ahí con sus papás súper asustada Y su mamá la abra Se le dice A ver No pasa nada No hay nadie atrás de ti Relájate Su papá va a ver Y dice que Una de las cositas como el apagador Se había caído Relativamente esa casa era nueva Por lo cual no tendría como que Por qué haber este tipo de cosas Y sus papás le dijeron Tal vez ese tirón que sentiste Fue de que se te atoró el apagador En tu playera Y pues Pues por eso se cayó Pero ella dice que no Ella sabía Que ella sintió el tirón Y ese apagador se cayó De otro cuarto No de donde ella había salido Además de que el apagador Pues está como que A esta altura del brazo No hasta acá abajo Por la cintura Ok Entonces ella crece Ya tenía 21 años Se va a otra comunidad Dice que ahí Ya ella ya tenía pareja Y vivió con su pareja En tres casas diferentes de alquiler En la primera Estas cosas le seguían ocurriendo Con su pareja Y ellas seguían viendo Cosas Tenían un perro Y un gatito Que adoptaron enseguida Que ellos llegaron ahí Siempre Que alguien llegaba A la casa De donde ellos vivían Pues los animales Se ponían como Atentos del pasillo Hacia donde estaba La puerta de entrada Cuando curiosamente Ellos estaban a punto De dormir o así Los dos hacían lo mismo Entonces ellos hasta Hacían la broma De que ahí viene Lo que nos va a asustar O cosas así ¿Verdad? Nunca creyeron Que efectivamente Si había algo ahí Una vez Ellos salieron Por trabajo Estudios O lo que sea Llegan Y su gatito Estaba mal herido De una herida Muy rara Que no tienen ni idea Ni el veterinario Cómo pudo haberla hecho O sea El perro Y el gato Estaban del mismo tamaño Y de hecho Llegaron Y que el perro Estaba como Tratando así Como de curarlos Es No Era imposible Que el perro Lo hubiera atacado Entonces no Y ya saben Lo que dicen Que cuando este tipo De entidades malas Pues lo primero Que hacen Es como que Quitar de encima Pues a los animales Decidieron ellos Mudarse de casa Ok Sigue corriendo el tiempo Lo que pasa Es que ella Queda embarazada Tienen a su hija Pero en ese transcurso Pues ya saben Que hacen las ecografías Y demás Ella es lo que manda Y es lo que estamos Viendo justo ahora Dice que del lado Izquierdo Ustedes pueden ver Algo Es como Como una presencia O sea Se ve como Pues si La ecografía del bebé Pero ella veía Algo más ahí Que se ve muy claro Que el doctor No fue así como De que Pues quién sabe Qué será eso Su pareja Y Sara Tenían un amigo Ese amigo Los iba a visitar A su casa Pero una vez Les dijo Que cada que iba Él salía Como con Con migraña Sintiéndose mal Como muy pesado Y que este malestar Le duraba días Luego desaparecía Volvía a ir a su casa Y era otra vez Y otra vez Hasta que dijo Ya no puedo ir a su casa Es que algo hay ahí En tu casa Y yo no me puedo parar ahí Bueno Él tenía cierta sensibilidad Ok El caso es que cuando Sara Le enseña la foto Y le dice Mire lo que creo Que salió aquí En la ecografía Su amigo le dice así De que No, no, no No me enseñes No puedo ver No te puedo decir Nada más No, ya no puedo ir a tu casa Y dice Que tiene su hija Cuatro años y medio Y efectivamente Ese amigo ya no se ha vuelto A parar en su casa Ahora Su hija Ya tiene cuatro años y medio Hace lo mismo Que hacía Sara Se sienta en el borde de la cama A hablar Y a contestar preguntas Que alguien le está haciendo Por lo cual Cree que su hija Pues tiene ese don Que ella tiene también O que esas personas Que la acompañan a ella Pues ahora están acompañando A su hija Ahora ¿Se acuerdan que yo Les platiqué De una aplicación Que se llamaba Ghost Tube Donde se supone Que es una aplicación Como la más acertada En cuestiones como De hablar con los muertos Y cosas de estas Bueno Ella la utilizó Aquí manda una serie De palabras Y dice que sí Ella está consciente También de que es una Es una aplicación Pero lo que le dijo Sí Sí le queda una duda O sea Por ejemplo Dice que nada más La abrió Y que le dijo Obsesionado O sea Así en cuanto la abrió Fue la primera palabra Que le dio Lo cual pues sí Tiene un poco de sentido Porque pues Sus entes Parece que están Obsesionados con ella Desde mil años A ver Ahora Ella dijo Hola Esta aplicación Seguida contestó Hola Después pues aquí Pueden ver Preocupa Marta Porque le pregunta Cómo se llamaba Dice que pega Con un bote a la silla Y dice Detrás de ti Así que Ande cuenta que De 20 palabras A lo mejor Unas 10 12 Sí tenían que ver Con algo Con su situación Así que Si ustedes usaron Esta aplicación Sí les dio Como algo Que tuviera que ver Con su caso O no Y ustedes Qué opinan De lo que vieron En la ecografía Y demás Los estoy leyendo En los comentarios Ok La siguiente historia Es de Mi tokaya Majo Es un tema Que realmente No sé bien Cómo tocar Anteriormente Yo ya había hablado De este Pues sí Como de este tema Y lo toqué Como muy por encima Pero las personas Que están como En esta comunidad Me dijeron Que Como les digo Si sabes Puede salir bien Pero el problema Aquí Es que Personas que no Tienen idea De lo que están Haciendo Están tratando De invocar Este tipo De seres Y Que pues A lo mejor No están invocando Correctamente Y lo que pasa Es que están haciendo Lo contrario Ahora ¿De qué les estoy hablando? Esto Ya como que Se salió De control ¿Se acuerdan Que yo les había comentado Que había gente Como que invocando Como personajes Famosos Y luego así como Masitas Que le llaman Que pues Literal Pues es como Pues un ser Que según Los invocan Para que viva contigo Y los protejas Y pues tú Los tienes que cuidar Como si fuera Pues una persona más Ahora Hay tiktoks Sobre esto Que les dicen así Como de manera Súper simple De que hagan esto Y lo invocan Y ya se queda Con ustedes para siempre Pero lo tienen que Tratar bien Yo no sé Qué tan buena O mala práctica Sea esto El caso es que Se hizo como Muy popular Estos tiktoks De gente Invocando Masitas Que yo sé Que es masita O sea como Una masa chiquita Masita Que yo sé Que no es invocar Sino más bien Es manifestar Pero aquí Ellos le llamaban Invocar Ok El caso es que Majo Ve estos tiktoks Y se queda así como Órale Empieza a ver Videos y videos Más en tiktok En youtube En todo Así como De este tema Y dice que Si le dio curiosidad Pero al final No invocó nada No lo hizo Simplemente le dio curiosidad Y así como que Veía y veía un montón De cosas Pero algo cambió Algo hubo un clic Ahí Que algo cambió Porque después de ella Como de Ya dar por cerrado El tema De las masitas Dice que le dio hambre Y baja a su cocina Cuando baja Ve como una figura Extraña Y ella así como Ok Que lo único que provocó Obviamente Fue que ella saliera Corriendo hacia su cuarto Ahora Es aquí cuando las cosas Empiezan a poner raras Hubo cositas así Como que Raras Una de esas fue Que estaba utilizando Algún filtro Donde ese filtro Si aparece una persona Así como de cuerpo completo Te sale como un osito Así como abrazándote El caso es que Ella estaba apuntando Hacia su pared Que si tiene caras Pero según yo El filtro tiene que salir Como el cuerpo completo Para que se vea así Como abrazándote Y si ustedes ven el video Con detenimiento No está como abrazando El osito A ninguna de las caras Que hay en la pared Está como así Como cerquita Como si Si yo estuviera aquí tomando Y la cosita saliera aquí O sea nada que ver Con allá atrás Ni nada Entonces se asustó Después de ahí Empezaron a salirle Como rasguñitos chiquitos En lo que era Su cara Su barbilla En las piernas Y en los brazos Que esto Según yo Es consecuencia De esto mismo Pero Aquí el problema Es que si invocas Y no manifiestas Y lo haces mal Y hay gente Que no sabe Que nomás lo está haciendo Como porque lo vio en tiktok Porque pues de ahí Están saliendo muchas cosas Pues realmente Es que no manifestaste nada Sino que invocaste algo Que pues ya Indirectamente Tú ya le diste permiso Que se quedará contigo Es por eso que Este tipo de cosas De invocar De hacer No sé qué No se lo tomen tan a la ligera Y no crean como de que Ay jaja No va a pasar nada Porque uno nunca sabe Por tercera historia Va a ser anónima Fue una experiencia Que tuvo la primera vez Que jugó al péndulo Ella dice que No quiso tratarlo así Tal cual Ya ven que yo pongo Así de que sí No No sé qué O de que me enseñen ellos Cuál es mi sí Digo cuál es su sí Cuál es su no Pues eso hizo ella Pero ella lo que se Era como que encima de su mano Pone así Como el collar así Encima de su mano Y le dijo Enséñame tú sí No pues así Enséñame tú no Y pues así Ok Bueno Entonces cuando empieza a moverse el collar Le dice que sí Es algún familiar suyo La cual le contestó que sí Le preguntó Que si de parte de la familia De su papá Le dijo que no Le dijo De la de mi mamá Y dijo que sí Que si era mujer Y le dijo que sí Entonces la única persona Que ella conocía Que había fallecido De parte de su mamá Era su bisabuela Entonces le dijo Él es mi bisabuela Y pues le contestó Que sí Ella pues se sorprendió ¿Verdad? Fue así como de que Ay ahora le estoy hablando Con mi bisabuela Ahora Aquí viene lo extraño Porque cuando le dice Oye este bisabuela Pues como Como fuera su nombre Estás bien El collar se queda Inmóvil 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 Y recuerden que yo Cuando juego Es así de que Ya no quieren hablar Le pregunta Oye Estuvo bien que te contactara Y le dice que no Ella ahí se asusta Levemente Porque si es así como que Ay Entonces estoy haciendo mal Ella no le tomó Mucha importancia Entonces Como que Le dice así de Oye bisabuela Te quiero mucho No sé qué Tú me quieres Y le contesta que no Ella así como Ok Como por qué O sea a lo mejor Está enojada o algo Para confirmar la respuesta Le hace otro tipo de pregunta Le dice Te caigo bien Y contesta que no Cuando le dice otra vez Te gustó que te contactara Le vuelve a decir que no Le pregunta Ay Súper arriesgada La pregunta así de que ¿Te vas a quedar un tiempo Aquí en casa Después de esto? Y le dice que no Le pregunta Ok Entonces tú solo estás Como de paso Y le dijo Que sí Después de eso Ya la dejó salir Del juego Bueno Del juego Pues o sea Como de la partida Ella se quedó así Como un poco triste Porque dice ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no le caigo bien? Recuerden Recuerden que los espíritus No son muy confiables Y más si uno está usando Este tipo de métodos Para hablar con ellos Entonces te pueden decir Que sí son Y no sé qué Y posiblemente sepan Las respuestas A lo que tú estás preguntando Pero no son tu familiar Y pues No te van a decir algo A lo mejor Que quieres escuchar O que a lo mejor Tu familiar en sí Sí te diría O sea Son medios Tramposillos Entonces No debes de sentirte mal Porque te dijo eso Posiblemente ni siquiera Estabas hablando con tu bisabuela Y simplemente Era un espíritu Que efectivamente Estaba de paso Se hizo pasar por tu abuela Como por contestar Y por eso te decía Que no Que no estuvo bien Y que no quería que le hablabas Y que no te quería Y no te Pero no era tu bisabuela Así que Estas fueron las tres historias Espero que les hayan gustado mucho Los quiero Y nos vemos al siguiente Espero para el siguiente video Ya estar hablando bien Y nos vemos Oigan Cuando empecé todavía la luz Y ahorita ya no Pero bueno Les mando muchos besos Bye